Ya me cansé de suplicarte que te quedes No estoy dispuesto a derramarte ni una lágrima más Pues es muy claro que vivir así no puedes Si no sientes nada, vete ya No te preocupes que de amor no he de morirme Vete tranquila que aunque sufra adelante saldré Pues no hay contrato que te obligue a que te quedes ya ves Quizá con el tiempo de este fracaso olvidaré Vete ya que viviré tranquilo Alguien mejor que tú se quedará conmigo Y solo me estaré, tus recuerdos borraré de mi camino Vete ya y si tu nuevo amor te da amargura y te da dolor Y extrañas mi cariño y si dispongo de tiempo mi amor Tal vez te haga el favor Vete ya que viviré tranquilo Alguien mejor que tú se quedará conmigo Y solo me estaré, tus recuerdos borraré de mi camino Vete ya y si tu nuevo amor te da amargura y te da dolor Y extrañas mi cariño y si dispongo de tiempo mi amor Tal vez te haga el favor Y solo me estaré, tus recuerdos borraré de mi camino Y solo te Wednesday Y solo teisto borraré de mi camino Y solo te digo que tú eres Ya y si tu nuevo amor te da amargura y te da dolor